Muy buenas tardes, nuevamente sean todos bienvenidos a nuestro cuarto día de Marketing Experience Week, Marketing Emocional, Marcas que enamoran. El día de hoy tenemos nuestro workshop Sabor a Marketing. Nuestros expositores son Camila Torre Morena, Director Creativo y CEO de Marketing Gastronómico y Bolívar Parechor Guzmán, Training Coach de Marketing Gastronómico también. Marketing Gastronómico es una agencia de consultoría administrativa, marketing, publicidad y exenio, especializada para restaurantes. Fue creada para brindar soluciones exclusivamente a propietarios de restaurantes que necesitan una guía apropiada y profesional para hacer que cada aspecto de su negocio gastronómico sea aún más rentable. ¿Qué es ahora marketing? Es una experiencia que busca agenciar un espacio de análisis del conocimiento de la relación entre las emociones y la marca. El papel de la gastronomía moderna en una sociedad individualizada y liquida. Marketing Gastronómico, como ya he escuchado, es una empresa que se dedica a hacer asesoría administrativa, operativa y en marketing para empresas del sector gastronómico. Nosotros básicamente trabajamos con emprendedores. ¿Por qué? Porque los emprendedores tienen, digámoslo de alguna manera, muy buenas ideas pero poca técnica en operar un restaurante. Por ejemplo, alguien puede decir, oiga yo tengo una idea que voy a vender chicharronas pero las chicharronas no les voy a poner chicharrona adentro sino que les voy a poner, qué sé yo, alguna idea. ¿Alguien tiene una idea? Carne desmechada, chicharronas con carne, chicharronas pero con carne desmechada. Listo, la idea puede ser muy buena, pero si tú no tienes el conocimiento de cómo pegar tu servicio, la mayoría de los nuevos empresarios se quiebran en el primer año. Y si no se quiebran en el primer año, o menos, ¿no? O menos. Y si no se quiebran en el primer año, van a el quinto año de operación, van a decir, yo ya no quiero trabajar en esa área. No, yo esto no me lo levanto más porque estoy sufriendo, no tengo vida. Eso pasa mucho con los empresarios que no tienen el conocimiento, que no conocen el manejo operativo y también cómo distribuir, cómo hacer marketing y cómo crear una marca. Nosotros, en nuestra empresa, tenemos dos líneas de trabajo. Una es la que ya les hablamos, que es el hecho de hacer las asesorías específicas para los restaurantes, sobre todo para los emprendedores, y siguiendo por esa misma línea, tenemos nuestros canales de comunicación, nuestras redes sociales, en las que hemos sido relativamente y medianamente exitosos, porque es exitoso la Yuya o esos otros que son youtubers chistosos. Nosotros no. Nosotros lo que queremos hacer es ayudar a la gente, a que entienda, y a que entienda un poquito el tema que nosotros cobramos por hacer, pero se lo estamos dando gratis, en un poco, un poco, ¿no? Eso no es todo, porque si no, nos quedamos sin trabajo. Estamos dándole un poco la idea de cómo hacer. Tenemos un segmento que se llama... Ok, gracias. Tenemos un segmento que se llama Consejo de Marketing Astronómico, donde hacemos esto. Generamos un poco de contenido, de valor, para el emprendedor, que es nuestro segmento a atacar. Y además, aparte de eso, tenemos este otro que se llama Turc Astronómico. El Turc Astronómico sigue más o menos la misma idea. La misma idea es que... ¿Alguien conoce a esta señora? ¿Alguien? ¿Alguien tiene esta referencia? ¿De quién trabaja en el sector gastronómico o tiene el día de gastronomía? Bueno, sí. La señora es Vicky Acosta. Esta señora, Vicky Acosta, ha sido muchas veces galardonada como la mejor restauradora del país. Y su restaurante ha sido galardonada como uno de los mejores de Latinoamérica. Se llama Platillo y Borradores y está en Cali. Con ella y con varios restauradores de la región, hemos llegado a hacer estos videos para que la gente conozca un poco la experiencia y la historia de los restaurantes y cómo pueden hacer para copiar de alguna manera ciertas tendencias y ciertos hábitos de trabajo para que lo puedan hacer también. Es decir, no solamente copiarles... No solamente copiar ideas por copiar ideas, sino que más allá, desde el aspecto humano, se pueden hacer cosas. Miremos un momentito esta idea. Una de las cosas importantes es que no necesariamente el concepto de tu restaurante tiene que ser evidente y consecuente con tu marca. Ella tiene un restaurante que es exitoso internacionalmente que se llama Platillos y Borradores y que no tiene nada que ver con lo que ella le quería poner inicialmente. Su big idea era... Era otro, no me acuerdo cómo era que se llamaba. Victoria Regia. Victoria Regia. Pero ya estaba registrado. Entonces no pongamos restaurante porque ya no hay... Siempre hay que seguir adelante, pero hay que ajustarse y acomodarse. Otra cosa importante, ella dice ahí, es que nunca terminamos de inventarnos como restauradores o como empresarios en cualquiera de los ambientes o ambientes empresariales. Siempre tenemos que estar evolucionando y tenemos que tratar de generar nuevas cosas para que esas experiencias del consumidor sean nuevas y eso nos asegura la recompra. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, tenemos premios para los que más participen, para los que mejor se corten. 5 millones de dólares. Las cámaras están registrando toda la gente que participe más. Así que vamos a saludar a tres personas que no conozcamos ahí, a las de atrás. Saluden a las que no conozcan. ¿Qué le hagan las tardes? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? El que no saluda, a todas las le ponemos prentencia. ¿Listo? Muy bien. Vamos en serio a aprender a la gente que más participa en la tarde de hoy. Tenemos un taller interactivo totalmente. Vamos a tener una tarde muy productiva. Mi nombre es Bolívar. Increíblemente yo me llamo así, no es un apodo. ¿Sí? Y en redes sociales me prendo como Bolipal. Entonces, es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a premiar al primero en la tarde. Necesito... Son seis voluntarios. O voluntarias. Muy bien, los primeros seis en llegar acá. Trápido. Y Camilo se va a hacer en la mitad para esperar los resultados de ser por aquí. Uno, dos, tres... ¿Quién es el cuarto elemento acá? Por acá, por acá. Uy, llegaron así. Cuatro, cinco y seis. Pero de todas maneras tengo ahí que de pronto se engana algo hoy. ¿Listo? Vamos a tener una sensibilización en la tarde de hoy para iniciar. ¿Listo? A usted le tocó este vaso, ¿eh? ¿Usted cómo se llama? Jessica. Jessica, ¿está dispuesta a interactuar con este sabor? Vamos a tener un sabor. ¿Listo? No le da bien ni nada. Vamos a probar. Muy bien. Entonces, llegas ya hasta donde el camino te va a preguntar. ¿Ya estamos? Sí. ¿Gustó el sabor a un carajo? Ok. Bueno, quiero que me cuentes, que me des, pero es una frase que te inspire ese sabor. Cualquier cosa. No, no, no necesariamente lo que es que te inspire. ¿Qué sensación te genera? ¿Ansiedad? Esa es una palabra, una frase. Ah, ok. La ansiedad, no sé, estoy... Está ansiosa. Está ansiosa, eso. Sí, eso. Eso es una frase. Gracias. Eso es lo que quería decir, efectivamente, lo que era. Hola. Muy bien, ¿tu nombre? ¿Qué hora? Iván, vamos a ver esto, Fred. Si era lo de comer. Él me dijo, no, qué rico chocolate. Para si yo era ya. Bueno, ahora vamos a cambiar contigo. Dime. Primero, ¿qué sensación tienes? Y después me das una frase sola, ¿sí? ¿Qué sensación? Amar, mira. ¿Y la frase? ¿El chocolate está amargo? Una frase no tan evidente. Este tema, lo que estamos haciendo aquí, es una sensibilización, es un calentamiento mental para generar un poco de creatividad con el cuerpo, con las sensaciones físicas. ¿La puse a dudas? ¿Por 45 visiones? Esa amargura, amargura. Saque la frase. ¿Hace dicho que el chocolate me amargó el día? El chocolate me amargó el día. Vale, te vas a llevar. ¿Pues la organización de su nombre? María Teresa. María Teresa, vamos a premiar la frase más creativa de la tarde. Sí. Prueba esto, María Teresa. ¿Qué es que se llama? ¿Qué es que se llama María Teresa? María Teresa. ¿Digo qué? ¿Qué es la frase? Bien. Bueno, señal, entonces, ¿qué sensación te produce en el cuerpo y en tu cabeza la miel? ¿Alguna frase que te genere eso? ¿Endulza la vida? ¿Endulza la vida? Muy bien. Muy bien, María Teresa, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre? Carolina. Carolina. Cierra los ojos, Carolina. Ya no vamos a probar nada. Vas a meter la mano derecha en este vaso, con los ojitos cerrados. Ok, ok. O volática. Muy bien. Listo. Vas a ir a la de Camila. ¿Qué te va a preguntar? Bueno, aquí no vamos a preguntarte qué sentiste, aunque sí, puedes decirnos qué sentiste, pero también es lo mismo. Quiero que generes una frase pensando en esa sensación física que tuviste. La grandeza de lo simple. La grandeza de lo simple. Muy bien. Gracias. Por esa vez, ¿su nombre? Daniel. Daniel. Ok. El mismo ejercicio, cierra los ojos, mano derecha, vamos a meter aquí en este vaso. Listo, Daniel, vas a ir a la de Camila a ver. Ojo, que con eso no tenemos el PSD. Bueno. Daniel, Daniel, ¿sabes? La rudeza de la vida. La rudeza de la vida. A veces la vida dura, ¿no? Sí, muy bien. Sí, muy bien. ¿Su nombre? Daniel. Daniel. Muy bien, bienvenido. Vamos a cerrar los ojos. Voy a ponerte oligado. Listo, pasa ahí en el alivio. Adierta, adierta. Ángela. ¿Ustedes escuchan un nombre? Ángela. ¿Sabes más o menos cuál era la sensación? ¿Cuál era? Es una esencia de eucalipto, pero casi, casi. Bueno, ¿y qué sensación? ¿Qué frase me vas a recargar? Lo fresco de la naturaleza. Lo fresco de la naturaleza. Muy bien. Bien, gracias. Gracias por acá, compañero. Si había un séptimo elemento. Cierra los ojos y persigue este olor. Listo. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Háganme la pregunta. Porque como es el séptimo elemento, háganme la pregunta. Cuéntenme un recuerdo que le traiga este olor. Cuando acampaba con mi familia. ¿Cuándo acampaba con tu familia? ¿Por qué? ¿Qué olor era? Se me hizo muy parecido a Eucalipto. Y era algo que generalmente cuando nos levantamos era un olor muy fuerte. Era Vipa, por lo menos nunca le había dado gripa. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, todos los participantes vengan para acá, mirando hacia el público. Vamos a poner la mejor frase de la tarde. Hoy vamos a tener dos momentos creativos y los vamos a premiar. A ver, los que quieran que gane el compañero. Levanten la mano. No se ha gripado nunca. La niña. Los compañeros del semestre. El joven. Más compañeros del semestre. Ella, muy bien. Vea, vea. Puedes la mirar. No odio, vea. Va a ganar. El señor. Lo rudo de la vida. Y el compañero. Yo creo que... Bueno, evidentemente. Evidentemente. Muy bien, un aplauso para todos. Un aplauso. Y ustedes, para que les digan de las chicas, para que les den sus datos y reclame su opinión ahorita al finalizar. Muy bien. La llave del carro, ¿qué más tiene? Se ganó. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Es un placer saludable. Nosotros venimos de la ciudad de Cali. Este no pasa. Venimos de la ciudad de Cali. Y pues, de antemano, disculpamos si de pronto el acerto no pega muy bien. ¿Sí? Nosotros hablamos así. Mira. No tenemos la pulpo, ¿viste? Y pues, vamos a hacer algo. Nosotros, casi siempre en un auditorio, uno se sienta al lado de la persona que conoce, el que mejor le cae. Es decir, hoy como es un espacio creativo, y la creatividad está desarrollada, ya a base de sinapsis, el movimiento de las neuronas. Entonces, vamos a cambiar de puestos. ¿Listo? Vamos a hacernos con alguien que no conozcamos. Hoy es un workshop. ¿Sí? No es una conferencia. Hoy vamos a cambiar de puestos todos. A la cuenta de tres, que no cambien puestos, entonces se pierden los premios. A la una, a las dos y a las tres. Rápido. Todos cambiando de puestos. Todos. Con alguien que no conozca. Muy bien. Y cuando se siente, saludable, o dígale buenas tardes. ¿Cómo está? Mi nombre es... Rana y tal, mi apellido está, tengo de felicidad. ¿Listo? Gracias. ¿Cómo estás? Bolívar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué nombre? Andrea. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Salude y diga tres personas que tenga salud. Muy bien. En el ejercicio del marketing hay una cantidad de variables. Si ustedes ya conocen cuáles son las variables del marketing. Hemos traído un conjunto de ellas para que analicemos un poco desde las 4P tradicionales y unos aspectos que rodean esas 4P a nivel organizacional. Todo enfocado a un mercado objetivo. ¿Quiénes estuvieron en la charla del día de ayer? Muy buena charla, ¿no? Sí, aprendimos ahí el qué no hacer en materia de segmentación. Sí, hoy hemos traído algo un poco complementario, pero desde el punto de vista gastronómico. Muy bien. Desde la perspectiva del producto, ¿sí? Allá en Cali nosotros estuvimos en un evento en la Universidad de César. Allá yo me gané un premio, me gané un bono de esos productos llamados o de la marca Bajo Cero. Son un conjunto de jóvenes que han emprendido un negocio en donde su negocio es crear comida gourmet, pero no tienen un lugar. Tienen un excelente producto que empacan al vacío, ultracongelan y se los llevan a las casas a las personas. Son productos gourmet espectaculares, ¿sí? Hay desde preparaciones a base de pollo, cerdo, res, y vienen con su respectiva salsa tipo gourmet. Yo quiero traer esto como un ejemplo porque me pareció una innovación en cuanto a producto y que nos sacan del mito de que para tener un buen producto hay que tener un buen lugar físico, ¿sí? Estos muchachos venden a domicilio por internet y vienen a un excelente producto. Ahora, complementando el plan de marketing está la variable de precio, ¿sí? Todos conocemos el vuelco que dio McDonald's a nivel de precio y su estrategia enfocada al mercado colombiano. Productos de ellos fueron diseñados y rediseñados para la cultura colombiana. La cultura como un aspecto bien importante relacionado con el marketing. Ahora, en términos de plaza, ustedes conocen un lugar llamado Andrés Cárdenas de Redes, ¿cierto? Un anticoncepto del lugar, ¿sí? Desde la estética, digamos que nadie se imaginaría un espacio como ese. Y desde la perspectiva de promoción está en crecimiento una micro franquicia llamada Cosechas, ¿la conoces? En Cali pega mucho cosecha, ¿cierto? Por el calor. No sé aquí en Bogotá qué tanto cosecha hay. El concepto ha gustado porque las preparaciones a base de fruta, en lo natural, es un concepto que está muy de moda. Y esto ha crecido bajo la estrategia de la micro franquicia y ha tenido una estrategia promocional bastante destacada. Ahora, en las estrategias del marketing hay que tener en cuenta las variables externas que están alrededor de la organización, ¿cierto? Y a eso se le llama entorno. El entorno, para cualquier negocio de la gastronomía, debe analizarse desde lo demográfico, por ejemplo, el crecimiento poblacional, desde lo político, desde la situación actual, desde lo económico, geográfico, cultural y social. Todos esos aspectos vienen a tener una relación directa con la organización en sí. Ninguna de esas variables está bajo el control de la gerencia, del emprendedor. Entonces, es a materia informativa y hay que entenderlo como una influencia de manera indirecta. Ahora, en el mercadeo, el lenguaje del cerebro funciona y está estudiado en el neuromarketing a partir de generar atención, estimular el deseo y justificar el mensaje. Para poder resolver el taller que vamos a hacer en contados minutos. Entonces, recordemos, generar atención, estimular el deseo y justificar el mensaje para que haya la acción, la compra. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Por qué están tan callados? ¿Están enojados? Bien, en el aspecto de la atención, entonces, vemos el reconocimiento, el entendimiento de lo novedoso, lo comprensible y la expectativa que se genera a través de una estrategia de mercadero. Segundo, la parte emocional. Aspectos que tienen que ver con el emburrocamiento, la expresión de emociones. Miren lo importante del ejercicio de ahora y es estar expuestos. Cuando uno llega a un restaurante, se expone a lo ácido del servicio que se pueda prestar ahí. Muchas veces se encuentra uno con la acidez de la mesera que tiene muchos problemas personales. ¿Cuántas empresas nos piden asesoría en servicios, Camila? Es la asesoría que más nos piden. Miren, necesitamos que la gente tienda bien, Bolívar. Pero es que, miren, son muy malacarosas, no atienden, no saludan, no son atentos. El amargo que tiene a veces el encontrar problemas con el producto. Pero también está lo dulce que puede generar aspectos como el lugar. Nosotros asesoramos un negocio en Cali, ubicado en una torre del sector salud, y es un negocio con un concepto femenino. Es un concepto vanguardista porque el lugar 100% está diseñado para la mujer. Y todos los productos que aquí se venden están diseñados para ellas. Ustedes, las sillas son blanquitas, todo está armado con flores, está diseñado para que ellas se sientan bien. Ahora, ¿por qué el arroz? ¿Sí, a quién le tocó lo del arroz? Porque esta es la materia prima de lo que maneja la gastronomía, ¿cierto? Los alimentos. Los alimentos en crudo son parte esencial. Y uno de los aspectos con que más luchan los restauranteros es para que esto que se le llama materia prima les rinda, para que esto sea bien tratado. Porque el producto es muy bueno, el servicio es muy bueno, el lugar es muy bueno, el producto es muy bueno, pero del mostrador hacia adentro hay cantidad de problemas. Por ejemplo, sobrecostos. Esto del arroz puede parecer muy simple, pero por ahí se nos puede ir el dinero a los que queremos montar negocio en el tema gastronomía. En cómo usted corta la papa, cómo mide los rendimientos de las proteínas. Esto del arroz se le puede medir el rendimiento. Y se pueden sacar porcentajes estándar para poder determinar cuál es el rendimiento promedio del arroz. Y los que están pensando en montar un negocio gastronómico y multiplicarlo a nivel de franquicia, ahí está lo esencial. El poder estandarizar los procesos y hacerlos de manera útil y que se puedan duplicar. Muy bien, los chinches, aquí en el protocolo de los chinches, la rudeza de la vida, ¿cierto? A veces los conceptos rudos en los lugares gastronómicos, los conceptos fuera de línea, cosas que están fuera de los parámetros son los que más funcionan. Uno encuentra en lugares, restaurantes, en donde necesariamente la silla no tiene que ser bonita, sino que es un taco, un tronco, o a veces no hay sillas, hay cojines. En la simpleza a veces está lo más exquisito de la vida. Ahora, la fragancia, que era el eucalipto, ¿a quién le tocó el eucalipto? La fragancia y esa percepción y esa fragancia que hay desde el servicio hasta la ambientación del lugar, es parte fundamental del negocio de marketing. Al igual que la última fragancia, ¿cierto? El joven que le tocó el Big Baporú dijo que se acordaba del campamento, ¿fue qué digo? De familia, ¿cierto? El momento de, o de amigos, ¿no? De gente muy íntima. El momento de tomar alimentos, por ejemplo, de almorzar. ¿Qué buscamos cuando va a almorzar a un lugar? Sentirse como en casa, ¿no? Como en la casa. ¿Cómo la tienen en la casa? Sí, con cariño, ¿cierto? Atiéndame con cariño, tía. ¿La abuela cómo la atiende cuando usted va? Sí, no le frita un huevito, no que le frita a todos, le da un poquito más de arrocito, le dice cosas bonitas, lo atiende y usted se siente bien. Cuando usted decide ir a almorzar a un lugar y no ir a su casa y dejarse atender por gente que no lo conoce, ¿sí? Ese es lo que hay que entender desde el negocio gastronómico. Es la sensibilidad que tiene el momento de comer. No estamos vendiendo tornillos, ni tuercas, ni zapatos, ni ropa, aunque para vender ropa, zapatos, hoy existen una cantidad de estrategias de tipo sensitivo. Donde sí debe haber mucha expresión sensitiva es en la ambientación del negocio gastronómico. Ahí es donde tiene que estar a prueba toda la creatividad de hacerle sentir al cliente, ¿sí? Lo que uno llama en teoría del servicio al cliente momentos de verdad, ¿cierto? El recorrido desde que la persona llega hasta que la persona paga la cuenta y decide ex. Y viene la parte más importante y es que decida volver. Mucho más importante que decida recomendar el lugar. Y aplicando lo que veíamos ayer, después de recomendar, ¿qué sigue? Compartir. La interacción. La interacción es que yo vaya a ese lugar a celebrar mi cumpleaños, a celebrar mi cumpleaños a una persona. Entonces, aplicando lo de ayer es tener una buena experiencia con el producto, compartir la experiencia con una persona, decirle, mira, yo conozco un lugar aquí en la séptima con 43, muy bueno, sirve una comida deliciosa, pero el servicio es espectacular. Tuvieras ese lugar, las sillas, las mesas, el ambiente, todo huele rico, los meseros son súper atentos, la persona que atiende encaja, todo es una experiencia y un recorrido, por eso quisimos hacer este primer momento de experiencia. Porque este es el recorrido que uno hace en un restaurante. Momentos de diferentes sabores. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ok? Entonces, para complementar, está el ejercicio de segmentar. ¿Cierto? Y esa es la segmentación que ayer hablaban, de que es la básica, ¿sí? En términos de género, de edad, de nivel socioeconómico, de estatus, ¿sí? Y hay una complementaria que nosotros queremos traerles hoy. Y es desarrollar una marca a partir de las líneas y tendencias que se viven actualmente. ¿Sí? En primera instancia está el fast food, que es la línea de comida saludable, por así decirlo. Sí, es comer algo sencillo, rápido, pero que me alimente, que proteja mi nivel nutricional. Está el fast food, que es la comida rápida que todos conocemos. Otras líneas pueden ser la comida típica, que nunca va a pasar de moda. ¿Sí? La comida internacional, o más bien, como se maneja actualmente, la comida fusión. Entre lo típico colombiano con lo internacional, y o la comida vegetariana o vegana. ¿Sí? Están seis opciones para que trabajemos en la tarde de hoy y podamos desarrollar el taller que tenemos. Entonces, lo dejo con Camilo. Aquí hay una pregunta importante que también se trató allá. Es, ¿qué es branding? ¿Quiénes de aquí están en mercadeo, publicidad? Levanten la mano. ¿Quiénes están en administración de empresas? ¿Y quiénes son externos o están en otras facultades que no tienen nada que ver con eso? Bueno, hay otros que no sabemos de dónde están. Bueno, ¿qué es el branding? ¿Alguien de los de mercaderos o de las facultades que son afines a este que tienen el conocimiento de branding? ¿Qué es branding? ¿Quién levantó la mano? ¿Tú levantas el nombre? ¿Tú? Sí, con marca. Marca. Otra palabra que identifica el branding. Construcción de marca. Construcción de marca. ¿Otro? ¿Perdón? Posicionamiento de marca. ¿Otro? Goodwill. ¿Bien? ¿Otro problema? Promocionar la marca. Bueno, estamos de acuerdo que es el trabajo con la marca. Es efectivamente, efectivamente construir marca. Es efectivamente construir marca. Pero en el tema que nos atañe en este argumento lo vamos a asumir como ¿Cómo interactúa una marca con sus clientes? O con el mercado o con el mercado. Es una forma de administrar el negocio. Porque el marketing hoy en día y en estos temas en estos temas en este rumbo de la gastronomía tiene que ver con todo. Tiene que ver desde cómo te contesta el teléfono a la chica a la que le vas a hacer una reservación en el restaurante hasta cómo te entregan de cero el plato. Todo es tu marca personal. El tema de el tema de de branding se maneja en este caso se maneja ¿Qué conoce este señor? ¿Saben quién? Es el socio ¿no? Marcos de Monos Él cuando está en su show siempre dice a mí lo que me importa es el producto las personas y los procesos muy buen show ¿Pero por qué? Porque el producto es tu negocio no necesariamente es el plato que tú eres ¿Ok? Sí está dentro de tu producto El producto te lo componemos en tres partes Es el producto principal Evidentemente en un negocio gastronómico estamos hablando de comidas o bebidas ¿Sí? Es lo que el cliente va a buscar en tu restaurante El producto auxiliar tiene que ver con lo que necesitamos básico para poder servirle a esas personas Estamos hablando de las mesas Estamos hablando de las sillas Estamos hablando de todo lo que te compone el restaurante técnicamente ¿Ya? Si hablamos por ejemplo de la losa de la vajilla La vajilla puede ser un producto puede ser un producto auxiliar o un producto aumentado dependiendo de qué tipo de vajilla tienes Si tienes la vajilla normalita la vajilla de plástico la de plástico la de plástico Si esa tienes entonces ese no es un producto aumentado porque es lo que tiene todo el mundo ¿Ya? Pero si tienes por ejemplo los platos de piedra que se están dando muy de moda en los restaurantes durméticos Eso es el producto aumentado El producto aumentado es lo que le da un valor adicionado a tu producto principal ¿Ya? Es lo que genera que la gente quiera ir porque eso es lo que a mí me gustó A mí me gustó por ejemplo no solamente el plato sino que por ejemplo hay al día para el parque En este otro restaurante no hay para el parque ¿Ok? Por ejemplo por ejemplo ¿Qué sé yo? Alguna otra alguna otra opción que tenga el restaurante que no tenga la otra Es tu diferencial como restaurador que no tienen las demás personas lo que le va a dar un valor para que la gente diga yo voy a pagar un poquito más por este producto porque aquí me dan esto o esto ¿Ok? Las personas también son importantes para Marcos Limones Marcos Limones habla en general de todos los proyectos y de todas las empresas Las personas son muy importantes siempre y cuando estén capacitadas No están capacitadas en lo que van a hacer Son esto Suena feo pero así es Si tú tienes una persona en tu restaurante que no la capacitaste Primero no es culpa de él que atienda mal es culpa tuya porque tú no la capacitaste No le puedes ir a gritar y decir eso no está porque me atendiendo ese señor así con la lengua No ¿Por qué? Porque tú no la capacitaste tú eres el responsable de ese problema Y otra cosa es que la visión compartida del negocio tiene que ser clara en todos los aspectos del restaurante en todas las estaciones de comida desde el que hace la desagrada hasta el que hace la parilla Tiene que estar claro que si nosotros les queremos vender una cosa específica como visión a nuestros clientes tiene que pasar a través de todos nuestros empleados ellos tienen que saber de qué se trata y eso no es un papel que pierden en todos los negocios está la visión y la visión ahí está o si no lo guardan en una gaveta ahí está buenísimo pero tenemos que hacer que esto se inyecten las penas y que eso sea parte del desempeño diario de las personas que nos colaboran en el restaurante ahora tenemos también los procesos si los procesos como decía Bolívar ahorita perdón me van a disculpar es que tengo un poco de gripe con eso los procesos que tiene con los que Bolívar hablaba ahorita no se cumplen vamos a tener unos hoyos negros que se van a consumir todos los presupuestos vamos a tener desperdicios en cantidades vamos a tener una gran cantidad de pérdida inclusive hay gente hay gente que tiene un restaurante y dice oiga pero yo estoy vendiendo yo vendo yo vendo todos 3 millones de pesos mensuales perdón semanales pero a la verdad la verdad mi banco no tengo plata no voy a pagar saco y saco y saco plata ¿por qué? porque no han hecho nada de estas partes los procesos administrativos no los tienen organizados un ejemplo claro es que muchos de los restaurantes a los que nosotros apoyamos a los que hacemos consultoría la gran mayoría no tienen ni siquiera estandarizadas recetas cuando tú no tienes una receta estandarizada ¿alguien sabe qué es una receta estandarizada? las recetas estandarizadas es cada gramo de cada producto de cada materia prima se pone y se le pone el peso se le pone el valor y se le pone el proceso de producción para generar un arroz o para generar unos rígoles o unas lentejas pero todo está organizado en unas tablas si tú tienes esas tablas es muy fácil sacarle el costero y saber cuánto vale tu plato lo que hace la mayoría de los empresarios de los empresarios no entrenados es que ponen en un restaurante y dicen bueno yo en mi plato le voy a poner unas costillas las costillas cuánto le valen ni siquiera piensan cuánto les costó cuánto fue el costo del producto sino que van al mercado y dicen bueno cuánto valen las costillas aquí y dicen no a ver 25 mil pesos oye pongamos una 23 les ganamos pues no porque si usted no está comprando y no está si usted no está comprando donde tiene que comprar la costilla perdió si no está comprando donde tiene que comprar la sal tan sencillo como eso el aceite que usted le echa la mayoría de las cocineras Bolívar me corregirá la mayoría de las cocineras industriales le dice uno cuánto le echa de aceite no yo le echo ni siquiera le dicen cuánto ni trae cuánto yo le echo un chorrito o un chorrito eso no es una medida y usted hoy le puede echar 25 mil y allí hay un desperdicio muy grande de dinero en estos procesos tenemos los procesos administrativos financieros los procesos de mercadeo y la gestión humana además de lo logístico creo que todos tenemos un poco de conocimiento de qué se trata esto entonces no vamos a entrar en detalle en ese tema hoy en día la 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 comunicación boca a boca ha vuelto a ser a estar en agua y eso se debe a la globalización eso lo sabemos también se ha roto un paradigma que se creó cuando estaba esto de moda ¿saben quién es el señor? el auto fantástico eso fue como en mi época bueno 80 ese paradigma era que las audiencias de publicidad no, haga más publicidad que igual así eso le va a dar unas ventas o sea usted vaya y saque publicidad ponga radio y ponga haga anuncios de televisión ponga anuncios de una revista hoy en día eso no es válido ni no es válido porque esto se ve esto se basaba en 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 esquemas de comportamiento grupales hoy en día con esta con la inversión de estos bichitos estos bichitos nos han individualizado y nos han puesto en pelotico en pelotico para los para los marqueteros ya todo el mundo sabe usted que ve en internet todo saben todo lo que ustedes saben a dónde van a comer saben qué comen entonces hoy en día usted no puede decir no, es que los muchachos de 25 a 35 años no comen sino hamburguesa mentira mentira usted no puede segmentar así usted tiene que segmentar según gustos usted ya tiene que segmentar con esta información que tiene Google que tiene Facebook que tiene Instagram que tiene Twitter eso es donde está la mina hoy en día perdón hoy en día esta conversación directa se hace no solamente a través de las redes sociales sino que también la hacemos nosotros cuando tú te encuentras con una persona y dices oye tengo ganas de irme a comer un filé miño a mi bloco la otra persona ya sabe que yo la otra vez me he comido un filé miño buenísimo hoy hoy inclusive veníamos veníamos de la veníamos de la Plaza de Bolívar con Bolívar si se llama así en serio veníamos de la Plaza de Bolívar por la séptima y había un sitio de es una parrilla y había gente haciendo cola cola para comprar puñuelos como me trompo en la mía cola para comprar puñuelos nos pasamos dos horas más tarde pasamos y todavía me acuerdo eso eso es voz a voz ese señor no ha puesto un solo comercial eso es pura voz a voz ese señor yo creo que me te ocurre cinco millones de la tratación muy violenta eso a través de la conversación humana entre nosotros uno con los amigos pero lo más duro es en las redes sociales cuando tú vas a un restaurante oye ¿quién ha utilizado TripAdvisor? ¿alguien? otras redes sociales que califican la de Google Google Places que califican restaurantes y dicen oiga estuvo aquí porque usted llega inmediatamente el celular le dice oiga usted está en un hombre en un restaurante bueno en Andrés Carnaver ¿qué tal le pareció? y usted se vuelve un crítico de comida cuando antes a esa gente le pagaban un billete ahorita y eso marcó una tendencia violenta la gente deja de comer en un sitio si más de 10 personas dicen que estuvo maluco o que tuvo una experiencia maluca ¿ya? es una condición actual que hay que tener en cuenta la base del branding la base del branding es una relación de amistad entre marca y consumidor eso también es quiche pero nosotros encontramos un estudio donde hablan de que las las reacciones fisiológicas de las personas frente a las marcas que dicen amar es decir yo amo mi iPhone bueno no tengo iPhone pero la gente dice así yo amo mi iPhone si tú le pones el estudio ¿qué fue lo que hicieron? le pusieron a una persona la marca iPhone aquí la marca Apple Apple y acá les pusieron una foto de la mamá o de la mujer o del esposo o de la novio o de la novio y los tenían conectados a una de estas máquinas donde miden la verdad una máquina de la verdad miden las reacciones galvánicas de la piel la sudoración y muchas cosas que se ven en el neuro neuromar perdón neuromar y resulta que si hay una diferencia hay una diferencia grande cuando la gente dice yo amo Apple y le ponen la foto de la mamá la respuesta del cuerpo es distinta pero cuando la ponen la foto de un amigo un parcero no hay diferencia es lo mismo es lo mismo ¿qué quiere decir eso? ¿cuál es el resultado de ese estudio? que una marca no puede dejarse así solamente tiene que generar una amistad tienen que ser amigos ¿ya? porque si usted logra eso ya da eso usted una marca que sea que sea amigo bueno cuando nosotros vamos al tema del de lo que vamos a hacer ahorita donde nosotros queramos o queremos crear un restaurante lo primero que buscamos lo primero que hay que tener en cuenta es lo que se llama el Big Idea Big Idea es el hilo conductor de todas las ideas que van a tener de todo lo que se va a hacer porque dentro del restaurante eso nos va a mover desde a ver es como un ejemplo por ejemplo lo que estaba dando ahorita Bolívar del tema del restaurante que es niña es un restaurante que es niña así lo dijimos nosotros entonces nosotros no podemos a un restaurante que es niña ponerle un producto hamburguesa la sosa con cosas así porque las niñas no comen eso dice la gente se sale del concepto es un hilo conductor y tiene que ser coherente y así mismo con todos los aspectos del 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 mercadeo de la comunicación y de la operación ya nosotros ya nosotros no podemos forzar ni poder ponernos perdón no podemos poner por ejemplo gente demasiado ruda a manejar un restaurante que es niña tienen que ser chicos o chicas que tengan esa esa visual que la gente lo perciba así ok es mantener siempre una coherencia desde tu primera idea miremos otra vez el tema de Vicky Acosta Vicky Acosta dice bueno yo quiero hacer mi restaurante mi restaurante es X ¿qué pasó? le tocó cambiarlo ¿ya? pero lo cambió con criterio si ella lo cambia con criterio mantiene su idea principal usted le puede cambiar el nombre pero su idea principal siempre es la misma y eso te va a dar siempre muy buenos resultados cuando el tema que estamos hablando tiene de las sensaciones hay una cosa que es muy muy interesante que se pudiese que se pudiese empezar a explotar en el país es el marketing el marketing sensorial hay muchos restaurantes donde usted entra y feo se mueve la comida se mueve se entra y mueve un restaurante a ver por ejemplo ¿qué te parece que tiene con él en un restaurante? tiene que con él limpio yo pensaría que y probablemente si tiene algún aromón específico eso causaría propiedad ¿a quién le gusta un restaurante que huele a comida? un restaurante que huele a comida es decir por ejemplo tengo una pescadería y aguquería eso es comida eso y eso tiene que ver con tu idea y eso y eso es lo que te va a mover cuando tú tienes cuando tú tienes que tener a la gente involucrada con tu marketing ¿no? este es un tema de un restaurante que es buenísimo este restaurante lo atiende en siempre y el restaurante en este caso en este específico lo venda pero la mayoría de esos restaurantes están detrás de unos velos negros son unos velos negros y la luz está apagada usted entra y el mesero está ciego lo lleva a su mesa y le sirve y usted tiene que comer a la oscura ¿qué pasa? cuando tú no tienes tu vista entonces los demás los demás sentidos se incrementan entonces piensen por un momento ¿cómo sería esta experiencia en un restaurante donde tú no sepas qué te estás comiendo pero aún así te gusta porque es muy rico evidentemente el producto como hablábamos ahorita el producto principal está está adaptado por sentado que el producto tiene que ser bueno porque si no ¿para qué poner un restaurante? si no, no pongo otra cosa pero tiene que ser un buen producto tiene que ser un buen comida rica ¿ya? pero todo lo que viene detrás es lo que vamos a tratar hoy esto es algo del tema de de cómo de cómo fluye la comunicación entre entre mi restaurante y mi cliente básicamente es la propuesta de valor la propuesta de valor entre el valor percibido y lo que es el valor esperado contra el valor recibido cuando tú vas a un restaurante que te dice por ejemplo tenemos las mejores hamburguesas del mundo o bueno tenemos las mejores hamburguesas tenemos las mejores pizzas del mundo resulta que esa es la propuesta de valor tenemos que hacer todo lo posible mire que la fecha tiene que tener restaurante todo tenemos que hacer todo lo posible para que lo que nosotros estemos proponiendo diciendo esto es nuestro este es nuestro producto tiene que ser tiene que llegar como nosotros lo estamos diciendo al cliente ¿por qué no? porque si no el valor esperado no va a ser igual al valor obtenido entonces la gente se va a enojar y va a decir ¿por qué voy a pagar esto? esto no está bueno a mí no me gustó me están cobrando muy caro cuando tú crees que te están cobrando muy caro tenemos un problema en esto ¿ya? tenemos un problema en que no estamos cobrando lo que está lo que estamos ofreciendo contra lo que estamos dando ¿listo? muy bien como yo les comentaba ahora que nosotros venimos de Cali y pues en Cali todos nos celebramos a toda hora yo soy hincha de la América ¿quién es hincha de la América acá? el mejor equipo del mundo ¿no? bien, si nos te va ganando yo hablando de premios yo quiero saber yo quiero saber de ese lado ¿quién se quiere ganar un premio hoy? de ese lado que diga yo no con ese ánimo ¿de ese lado ¿quién se quiere ganar un premio? usted no usted ya no no de ese lado ¿quién se quiere ganar un premio? ese entusiasmo a mí me tiene súper impresionado vamos a numerarlos del 1 al 6 vamos a hacer un reality ¿cierto? aquí están 40 cámaras instaladas en esta casa estudio no vamos a salir de acá hasta que terminemos este watch ¿listo? vamos a numerarnos del 1 al 6 ¿listo? duro, duro muy bien vamos a montar varios restaurantes en la tarde de hoy en el restaurante que van a conformar los número 1 se hacen acá rápido los número 2 allá los número 3 acá los número 4 allá los número 5 allá y los número 6 allá rápidamente el primer grupo que forma un círculo gana a la 1 a la 2 los número 1 ahí se cae entonces se pueden hacer ya les vamos a traer un material los número 2 acá ¿qué número es este? se pueden sentar aquí están cómodos eso muy bien ustedes yo les voy a entregar deben tener un papelito en los que tienen también un papelito en los que tienen ¿cuáles son los? este te salió aquí ¿veis a todo allá? aquí ¿listo? no se me vayan no se me vayan ¿quién falta de los libros? a cada grupo le salió un criterio de cada uno de esos grupos ¿no? te salió de este ¿cuál de otro? ¿en qué bolsa? ¿necesitan más cartulina de color? cada grupo puede tener dos papelitos abran los papelitos ¿está el líder? ¿este es el líder? si, este es el líder de seguridad aquí camino salió nivel socioeconómico y fast food necesitan una cartulina ¿verdad que también? ya se la grabó jóvenes y comida internacional comida típica colombiana para mujeres allá el grupo de allá ¿qué tienen? más por nivel socioeconómico ¿cuál van a escoger? hombres comida internacional ¿no? pueden decir ahorita si no los piensan tienen dos criterios para que creen una marca de un lugar de un restaurante ¿sí? van a tener 20 minutos para crearla van a tener cartulinas marcadores colores ¿para qué? creen una marca con los criterios que Camilo les va a explicar a partir de ese momento ya ya les van a entregar la cartulina blanca ¿qué vamos a crear? un segundo vamos a crear una marca ¿a qué sala que evaluaremos? a eso obviamente no les vamos a pedir que diseñen un logo porque no vamos a salir a buscar un computador para hacer diseño entonces lo que vamos a hacer es que nos digan que nos describan el logo si lo pueden dibujar fantástico pero la idea es que nos muestren primero el concepto del restaurante ¿ya? que se apegue y que sea válido con su con su criterio con los criterios que tienen ustedes ahí con la segmentación y con la segmentación y el y el concepto tenemos la idea de marca ¿qué quiero que me digan? quiero que me digan de qué color va a ser que hablemos del logo del isotipo del isotipo y el logotipo general ¿saben qué? ¿saben la diferencia? ok el logo el isotipo es el dibujito el muñeco ¿ya? el logotipo es el texto ¿ya? y el logo del que me pone la tosta en términos generales lo que queremos es que nos den una idea de cómo quieren que hagan su marca primero empezamos con ver de qué vamos a hacer un restaurante que les guste a los en este caso jóvenes es un restaurante de comida internacional y tenemos jóvenes entonces ahora generamos un concepto de restaurante ¿ok? de eso queremos colores queremos la idea de la marca queremos un eslogan una frase de sostenimiento ¿ya? que sea vendedora y que nos digan cuál es el valor agregado o cuál es el diferencial por el cual los van a escoger a ustedes en vez de escogerlos a ellos ¿ok? aquí le estamos dando dos criterios una segmentación ¿ya? que es esta nivel socioeconómico ¿ya? y estamos dándole un tipo de comida que van a vender entonces es la mezcla que queremos que hagan ¿ya? ¿qué le van a vender a un nivel socioeconómico específico el que ustedes cojan sea alto, medio, bajo para no ir en intermedios y vamos a vender comida rápida y a catarla ¿listo? ahora sobre eso vamos a generar un concepto ¿listo? ¿claro? ¿estamos claros? la idea la idea así como dice Bolívar es que la rompan ¿no? es decir hay que romper paradigmas hay que romper paradigmas nos vamos a quedar con que vamos a vender el de la comida rápida no vamos a vender perros en la septima hay que hacer cosas nuevas ¿cómo están? ustedes son del público apoyen buenas tardes ¿cómo están? un aplauso para las dos empresarias representantes del restaurante Arquídeas es un placer tenerlas aquí vamos con el patrocinio de Pontificio Universidad Javeriana y todas las empresas que están patrocinando este evento mi nombre es Bolívar representador oficial de este concurso muy bien tenemos a las dos empresarias ellas le van a explicar a este inversor por qué invertir en esta idea de empresa bueno buenas tardes venimos con un restaurante dirigido especialmente para mujeres relacionándolo con comida típica entonces quisimos crear un lugar un espacio especial para ellas donde pudieran pasar su tarde cotardear echar chisme todo relacionándolo entonces con digamos una lulada con empanadas con ericua de huevo ¿sí? todo eso relacionado solamente para ellas nuestro lugar va a ser va a ser muy femenino porque precisamente es lo que queremos llevarlas a ellas a un lugar donde sean muy bien atendidas que se sientan cómodas que se sientan en su casa donde puedan poder hablar el tiempo que quieran queremos localizar también queremos ubicarla en Bogotá donde hay más de 4.000 mujeres de diferentes regiones y también queremos que como Bogotá es el centro donde todas las regiones vienen mujeres de la costa de todos lados entonces pues de pronto llevarlas un pedacito de su tierra a este restaurante ¿cómo es tu nombre? Alejandra y Pilar y Pilar bueno nuestro restaurante está enfocado en comida típica colombiana pero de manera natural por eso nuestro lobo es una orquídea la tenemos acá se dice tan típico como natural tan típico como natural nuestro enfoque va directamente hacia la comida colombiana pero pensando en que a las mujeres les gusta cuidarse queremos hacerlo de una manera más natural utilizar productos que sean bajos en grasa a pesar que la comida típica tenemos el concepto de que es un poco pesada que es para gente que le gusta de pronto hacer un poco de gula pero no lo vamos a enfocar de una manera más natural con ingredientes absolutamente naturales y orgánicos en lo posible pues especializado y enfocado específicamente en las mujeres el otro plus que tenemos en nuestra variedad de postres para lo cual les hemos traído una degustación hoy tenemos una con relleno de maracuyá que es una fruta típica colombiana para que ustedes prueben y queden encantados con nuestro producto ¿cuál de todo lo que me dijeron ustedes cuál es la diferencia más grande que tiene? ¿por qué las mujeres de Bogotá independientemente que venga de cualquier región del país van a ir a comer a orquídea natural? van a ir a comer a orquídea porque nuestro entorno va a ser absolutamente tranquilo se van a sentir muy a gusto en el lugar y van a encontrar un tipo de comida que no les va a hacer daño no las va obviamente no es light porque ni es fit como estamos en la tendencia en este momento pero si va a tener un diferenciador como ya te decía que era enfocado hacia lo natural y sobre todo que vamos a tener un servicio que sea para ellas agradable y eso va a hacer que ellas mediante el voz a voz nos lleven muchísimo más clientes porque se van a sentir muy bien atendidas ok es un restaurante para ir a cotorrear para ir a pura negritas listo gracias un aplauso unos emprendedores de aquí en la ciudad de Bogotá van a presentar el restaurante llamado llamado ¿se llama el restaurante Caterina? Fusion Sensation Fusion Sensation 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 muy bien recibámoslos con un fuerte aplauso a los emprendedores que aplauso que están ¿se llama señoras y señores? no aquí tiene un poquito para atrás yo también lo puedo ver muy bien muestra un minutico que hay que dice Fusion Sensation prueba el límite de tu paladar en que igual buenas tardes a todos nosotros vamos a contarles un poco del restaurante que queremos abrir próximamente yo soy Caterina y voy a explicarles un poquito el concepto que hemos desarrollado y la idea que tenemos para el restaurante Juan luego nos va a complementar con cosas más operativas y técnicas que también van a diferenciar nuestro restaurante primero lo que queremos en nuestro restaurante es que los jóvenes puedan encontrar diferentes alternativas a la hora de comer y diferentes alternativas principalmente enfocadas en diferentes tipos de comida que ellos puedan fusionar a su gusto entonces básicamente la idea de restaurantes que van a encontrar ingredientes y tipos de preparación específicos de diferentes tipos de comida tenemos orientales y ya pues cuál va a decir específicamente cuáles son los tipos de comida que tenemos entonces no es el chef el que decide qué va a mezclar si no es el cliente el cliente decide qué va a comer después de que de que decide estos ingredientes y tipos de preparaciones va a pasar a una asesoría con un chef especializado que en la mesa le va a preparar y pues primero lo va a asesorar sobre el tipo de plato que conjuga mejor los ingredientes que escogió y le va a preparar en vivo esos platos buenas tardes yo les voy a explicar digamos la parte y el diseño el diseño del restaurante entonces bueno principalmente queremos ubicar este restaurante en la zona de entre Bogotá en un edificio para manejar digamos la vista y la parte moderna con los edificios o lo menos entonces bueno no entra en la parte del ascensor el restaurativo de la sala de espera la recepcionista luego va a haber una pequeña muestra de arte moderno lo que les gusta a los jóvenes todo eso y desde ahí ya empezamos con la experiencia que queremos hacer sentir ese tipo de los asistentes del restaurante luego están las mesas entonces las mesas son tipo parrilla el chef está acá y acá están cada uno de los integrantes bueno los baños acá hay una zona de fotografía para tener paisaje durante el restaurante aparte en zona romántica pues creo la parte más exclusiva porque tiene como una saliente del edificio bueno acá está el bar la cocina la zona de fumadores y también acá unas mesitas de afuera entonces bueno acá les vamos a mostrar cómo va a funcionar el sistema de pedido de los clientes entonces yo llego me siento y me pasan un iPad bueno acá está luego de nosotros bueno damos clic y luego van a estar así referencias gastronómicas de varios países entonces no sé yo quiero sushi pero también quiero fusionarlo con no sé mexicanos entonces listo lo toco listo y no estos ingredientes esto y esto yo quiero de México esto entonces ustedes lo traen y el chef me hace un plato especial según mis listas aquí del logo y el eslogan les quiero mencionar que nos enfocamos principalmente que queremos crear un nuevo mundo al alcance del paladar de todas las personas y por eso tenemos un mundo diferente en el que un poco combinamos todos los continentes y pues diferentes tipos de comidas en una cuchara y prueba el límite de tu paladar porque estamos apelando no solo a que las personas degusten diferentes tipos de comidas sino que también se atrevan y prueben ¿cuál sería en términos generales muy rapidito cuáles serían los colores corporativos los colores corporativos y los colores de celo nosotros estamos pensando en crear un ambiente un poco oscuro y con colores neutros que nos permitan manejar estos diferentes tipos de comidas diferentes tipos de sensaciones sin que sea muy agresivo o sea, negro y verde ok, muchas gracias un saludo con otra idea de negocio otra marca gastronómica denominada Mundo Burger con un fuerte aplauso a Diana y Paola el botín de guerra muy bien Camilo es una inversión muy importante y usted debe convencerlo de que invierte quiero que lo hagamos rápido conciso concreto ya porque también tenemos fantásticos son muchos grupos buenas tardes mi nombre es Diana nuestro restaurante se llama Mundo Burger que iba enfocado a jóvenes de estratos medio altos que están interesados en conocer los diferentes sabores de las estructuras gastronómicas del mundo sin salir pues claramente de un solo lugar que va a ser nuestro restaurante por eso nuestro restaurante va a tener como unas barras que van a estar divididas por diferentes países del mundo bueno nuestro tenemos comparte el sabor del mundo entonces la diferencia de nosotras es que si digamos ustedes van en compañía de sus amigos o de con quien quieran estar entonces llegan se sientan y piden la hamburguesa no sé mexicana esta hamburguesa tiene sabores específicos del lugar y aparte de todo te ponen no sé un gorrito que sea mexicano y cosas así alocibas al país dependiendo la hamburguesa que pidas además de esto pues la persona que cocina y como el ambiente de cada sección está pues las personas que atienden son mexicanas están vestidas tradicionalmente igual que la parte de China de la parte de Brasil por eso nuestros colores corporativos van de acuerdo a cada sección que uno pues que es como el mundo feliz de Walt Disney o los países del mundo resumido pero sin muñequitos sin muñequitos y con comida que es lo que más atrae bueno ya me dijeron el diferencial el diferencial queda claro para todos cuál es el diferencial de ellos yo le puedo preguntar a cualquiera para que se entendieran para ti ahora que nos está poniendo huevos ¿quién me puede decir cuál es la diferencia del mundo burger? el diferencial el diferencial es lo que hace que la gente me escoja a mí en lugar de otra hamburguesería está muy bien pero lo que pasa es que no sé qué tan qué tan interesante sea para mí que me pongan un gorrito mexicano para ir en vez de ir a esa hamburguesa ir a otra pero el concepto está muy chévere el concepto me gusta solo que como diferencial no lo siento tan fuerte ¿cuáles son las sensaciones que intentamos transmitir? o sea tú irías a una solamente pero nosotros te damos más sensibilidades o sea ¿por qué quedarte con los mexicanos solamente puedes explorar más? listo muchas gracias aplausos ustedes están súper listos por acá una ficha una valla y ahí eso está todo don Camilo miren se llama el baro ¿quiénes van a salir a explicar este negocio? ¿nombres? Jessica y y Michelle muy bien recibámoslos con un fuerte aplauso voy a parar a convencer a ese señor Camilo Moreno de que este negocio tiene una marca gastronómica diferente que enamora una marca que enamora el baro ¿quién está parado? entonces está bien hay el baro mi amor son bueno entonces para empezar este es nuestro logo todo tiene como algún significado ¿no? entonces por ejemplo el baro es como el latín del varón entonces es lo primero que pensamos como para que tenga como para expresar algo todo tiene que ver entonces por ejemplo cogimos el rojo y el negro porque consideramos que esto como que presenta mucha masculinidad y mucha fuerza escogimos el toro precisamente por eso precisamente aquí están las manos que hacen como que represente como mucha fuerza y más porque lo está cogiendo como por los cachos entonces representa cuando un hombre cuando ustedes imaginan como alguien coger una persona por los cachos es porque dicen cuepucho o sea tiene mucha fuerza entonces es lo que estamos representando acá buscamos también como que sea pues esto que representa como masculino y nos pareció que tenía que ver un logo que impactara mucho entonces por ejemplo aquí ponemos mi amor solo amos hombres porque es una frase que muchas veces después los males le dicen a la novia como mi amor solamente vamos a ir hombres entonces queremos que los males como que se sientan como primero que todo con el logo como que ya empiecen como diciendo bueno y aparte consideramos que es un logo que nos olvida muy fácil yo creo que ustedes no lo van a olvidar desde ya y ya entonces que cuando lleguen al lugar se sientan así súper identificados desde el principio y como no buenas tardes mi nombre es Michelle buenas tardes Camilo yo soy la gerente del restaurante Varo vengo a presentarles mi propuesta claro cuando tú llegas ¿qué es lo que vas a encontrar? primero un shot de tequila eres tan varón para tomártelo bueno si lo eres esto es lo primero que vas a recibir luego del shot de tequila atención por mujeres dime si no te encantan las mujeres ok sí estas mujeres son especializadas en nuestro restaurante son mujeres hermosas voluptuosas también tenemos la franquita para el que le guste la franquita en nuestro ambiente es rústico contamos con sofás muy cómodos así como estás sentado vas a estar mejor porque son de hueco o sea que si sudas se limpia rápido no sé qué hay en tu esposo ¿sí? nuestro ambiente es cálido tenemos luces mucho más bajas esto genera como un poquito más de confidencia entre ustedes para que hablen tenemos una zona de juegos una mesa que tiene para zona de fuerza ¿sí? para hacer pulso tenemos billar tenemos en nuestras zonas de juegos refuel para cerveza a ustedes los hombres que les encanta la cerveza pueden llegar ahí algo que se me olvidó contarles aquí solo atendemos mujeres aquí las mujeres por eso estamos acá nosotros porque estamos disponiendo solo atendemos mujeres nuestro personal son solo mujeres para ayudar y mostrar la berraquera que tenemos las mujeres para que no entiendan el concepto de berraquera ser fuertes así como nuestro hogar lo quiere ser tenemos pantallas les encanta ver fútbol entonces siempre vamos a estar muy atentas para su servicio en cuanto a los partidos que estamos programando el refill de cerveza como le comenté y nuestra comida tiene una variedad de picantes ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros? tenemos un estilo rodicio pero con concepto mexicano entonces bien el macero llega a tu mesa y te brinda un poco de carne de la que es corazón de pollo lo que se tenga en el momento al brindarte esto en la mesa siempre vas a tener diferentes tipos de picantes pero yo les voy a presentar los nombres de nuestros mejores picantes porque solamente nos especializamos por tener los mejores picantes y es primero el infierno que es un poquito más suave pero el más picante es mi novia me pilló entonces cuando ustedes piden ese picante va a ser el hit o sea si van a detectar tres litros de agua me piden a mi la jarra directamente yo les voy a colaborar dentro de las bebidas que tenemos todas las bebidas están presentadas por una jarra de medio litro porque ustedes como que el vasito normal no les sirve nunca quedan tinos entonces decidimos una jarra de medio litro pero esto nos va a identificar porque las vamos a tener personalizadas tenemos un equipo creativo justamente en nuestro restaurante que se encarga de personalizar dichas jarras y te las entregamos en el momento estas jarras que van a crear una membresía para cada uno que va a contener descuentos cada vez que la lleven y va a tener van a ser reutilizables entonces vamos a ayudarle al medio ambiente somos una empresa comprometida con el ambiente las empresas que manejamos solamente son internacionales nuestro target son hombres y comida internacional a la despedida que es más lindo que un besito entonces no es nuestra factura que vamos a tener el peso pintado en nuestra cajera que es hermosa hoy no se encuentra pero yo pensé y despedida claramente por todas las meseras para nosotros el servicio es lo más importante entonces desde que llegas hasta que te vas nuestras meseras te van a atender con la mejor calidad gracias este negocio se llama se llama W.R.Buffet y va a ser presentado por por María Paula y por María Teresa recibamos la segunda fuerte aplauso vamos a pasar rápidamente para que nos siga rindiendo el tiempo y se alista este grupo el restaurante llamado Armando Burger muy bien entonces vamos a escuchar esa propuesta de negocio y convenzan a ese señor que invierte en esta marca gastronómica marcas que enamoran en el Marketing Experience Week sin embargo W.R.Buffet es más tarde de manera que decidimos aportarlo de luego vamos a hablar un poquito más a fondo el restaurante en sí va a tener un concepto diferente a los bufetes de ahora uno porque va a tener comida de todos los mundos vamos a separar la comida de manera que dentro del mismo restaurante encontremos los diferentes continentes en cada continente pues se va a encontrar la comida más famosa de cada uno de sus países y demás cuál es la diferencia que nosotros uno vamos a tener un servicio excelente nuestros camareros nuestros no camareros porque son bufetes sino las personas que van a estar asesorando van a ser frilingües porque pues la idea es que llamemos la atención a público extranjero también y van a estar siempre vestidos de manera para que hagan referencia a el digamos que a la temática de cada día ¿a qué me refiero con la temática? a que de lunes a viernes vamos a escoger siempre un continente diferente y vamos a hacer todo el restaurante en torno a ese continente la comida se va a ofrecer de todos los continentes todos los días pero la temática va a ser día a día ¿cierto? fuera de eso los fines de semana cada fin de semana vamos a escoger una actividad diferente la actividad en este caso va a ser todo lo que puedas comer de diferentes comidas van a ser también cada fin de semana del mes vamos a tratar de manejar un continente diferente entonces el primer fin de semana del mes puedes comerte este plato de sushi en 10 minutos y si sí no pagas la cuenta ¿si me hago entender? concursos exactamente vamos a manejar concursos de todo lo que puedas comer porque eso llama mucho la atención a los jóvenes que es pues nuestro público objetivo bueno yo soy la gerente de marketing del restaurante entonces un poco la explicación de por qué logo colores institucionales inicialmente el color base tanto del restaurante de la estructura como de los logos que vamos a manejar es color blanco para tener color blanco una base pero al mismo tiempo también negro rojo como colores vitage también pues por la diversidad que vamos a manejar dentro del restaurante actualmente ya tenemos un hashtag para que todos nos sigan es hashtag lovers WF para que pues vienen todos nuestros platos en nuestro eslogan es el mundo en un plato entonces también existe la posibilidad dentro del buffet que el hecho de combinar diferentes sabores de diferentes partes del mundo en un solo plato muchas gracias el martes cada martes se juega la promoción de ay que niña y es que varios grupos de varias mesas sale una persona la que más coma y entre ellas la persona que menos en menos tiempo en la que en mayor tiempo se coma la hamburguesa está catalogada y se pone en un cuadro es el jugador catalogado como un jugador ay que niña es un restaurante no solo para hombres pero si mayoritariamente para hombres el jueves tenemos la promoción de llevar a su abuelito en que consiste esta promoción de llevar a su abuelito está el grupo y si lleva a su abuelito cada abuelito pasa y le ponen la canción que sea puede ser reggaetón o cualquier canción y el abuelito que mejor baile esa cuenta esa mesa la cuenta sale gratis por ejemplo nuestro logo se llama Armando Burgues y por qué descubrimos como un rompecabezas en la hamburguesa porque realmente hay muchos restaurantes acá que ya uno dice como bueno le echamos toppings como de tocimiento a champiñón normal pero acá realmente como vemos en el menú uno puede escoger más o menos como unos 10 10 toppings y diferentes tipos de carne entonces por ejemplo siempre está la hamburguesa de restos y neta pero a quien realmente no se retojaría por ejemplo una hamburguesa de robalo huevo y frijos a mi entonces por ejemplo ese es un tipo de hamburguesas que va a ver bueno diferente solamente esto de armando burger no solamente es como que tú la damos a tu manera sino que diferente a los otros tipos de hamburguesa no van encima de la hamburguesa como bueno lo base de la hamburguesa sería la lechuga el queso el tomate y la cebolla pero lo que tú le vas a agregar iría dentro de la carne entonces otro valor agregado que tiene es que no es la carne congelada de siempre que tú como que es de reputación dudosa sino que primero eliges qué tipo de carne quieres res, pollo, cerdo pescado y también el trigo vegano entonces eliges la carne y a eso le agregas el topping entonces digamos yo quiero maíz champiñones y eso y cuando la van a asar entonces todo iría dentro de la carne o sea el pedazo de carne es donde van los toppings y eso es lo que lo hace diferente otra cosa es que digamos al momento de pedir la hamburguesa no va a ir alguien a atenderte sino dentro de la mesa como incorporado en la mesa hay una tabla como con ver ahí el dibujito entonces hay una aplicación que solamente es de uso para las personas que van al restaurante a comer y tú te metes y está la opción de inscribirse o de entrar entonces si no estás inscrito pues te inscribes y cuando ya estás inscrito pones tu usuario y para lo que va a servir esto es que digamos tú vas a acumular puntos y los puntos se van a manejar dependiendo de los toppings entonces digamos el maíz vale dos puntos los frijoles valen un punto y la mayor cantidad de toppings que le pongas van a ser los puntos entonces cuando le pongas más toppings pues más puntos van a ser y eso como que motiva también a las personas a que le pongan más para tener más puntos y al tú completar 50 puntos te van a regalar una hamburguesa con lo que tú quieres y con una compañía entonces pues no sé digamos con el mejor amigo imagínate una hamburguesa con el robalo con fríos y con todo lo que quieras bueno aparte tenemos salsas las tradicionales mayonesas salsa de tomate y mostaza pero aparte tenemos salsa de ajo ají la salsa Armando Burger que es una salsa que nadie lo tiene es súper especial y también hay vinagreta para los que elijan hamburguesa vegetariana listo muchas gracias muy bien un aplauso para Armando Burger Armando Burger Camilo ha llegado el momento de la premiación entonces vamos a prepararnos van a tener 30 segundos para que reafirmen su discurso bien entonces va a salir un representante del negocio que vamos a llamar los demás vamos a escuchar atentamente porque todos los demás van a ayudarnos a nosotros a escoger el mejor grupo de la tarde aquí vamos a hacer un poco juicio de valor en cuanto lo que no encontramos completamente explícanos los criterios que vamos a ver los mismos criterios vamos a analizar más detenidamente los criterios a los que estamos evaluando que son estos ok pero aparte de eso también vamos a ver el vamos a a ver qué tan viable podría ser aunque yo les dije que de todas formas podemos alocarlo pero es un factor que vamos a decir va a salir un representante por cada grupo de los que vamos a llamar de cada restaurante va a salir un representante del restaurante El Baro va a salir un representante del restaurante Orquídea y va a salir un representante del restaurante Armando Burro listo rápidamente rápido uno nomás uno sin carteles y nada aquí aquí vamos a hacerle una entrevista para que Camilo vuelva y escuche los criterios listo acá ven para acá por aquí aquí donde está el punto rojo muy bien aquí el otro punto rojo está acá y de dónde de quién nos falta del baro del baro ven no quieren salir ah ya Michelle ¿no? Michelle 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 su nombre es Rafael y Pilar vamos a escuchar entonces 30 segundos para que vuelvan y en resumidas cuentas nos digan por qué el baro es la mejor marca gastronómica ¿listo? ¿quieres? ¿tú quieres empezar? ella no quiere empezar que empiece él porque él es el hombre de acá listo Rafael cuéntanos bueno realmente Armando Burgers es una experiencia inolvidable para empezar tenemos las promociones de llevar a abuelito que no solamente son como entre nosotros jóvenes tenemos este aquella es el martes que nos hace realmente medirnos como hombres de quién puede comer la muleza más grande y en el menor tiempo pero más que todo no les conté la adición es de que el mesero va a la mesa y les pregunta al grupo que si vas a ir a Farria es una una pastilla su tía Mina se lo venden en las droguerías y se las damos para que no les dé guayao al siguiente entonces puedan romper lo que se dice en la cama porque el barro es el mejor la mejor marca gastronómica al día de hoy las mujeres la verdad es que cuando tenemos nuestros niños son muy pegachentas nunca le damos sus espacios ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener ese espacio? créanme que esto va a ser el único lugar donde van a potenciar esa fuerza de hombres que tienen y le van a poder sacar el taquito a la novia por un día o sea por unas cuantas horas además nuestra comida es espectacular no los llena así como el típico rodizo que llegan y se llenan a los dos minutos sino que van a poder disfrutar de nachos o guacamole no les había comentado que son los acompañantes de nuestros de nuestros platos entonces ¿cuántos de ustedes a veces quisieran pasar un rato con sus amigos porque tienen tanto tiempo invertido en la novia en el estudio y no no encuentran un lugar apropiado para ustedes ¿cuántos? alzela más ¿cuántos? listo ahí está ahí está bravo bravo bueno a todas las mujeres que nos van a visitar en el restaurante estamos seguros que se van a fidelizar con nosotros porque les estamos ofreciendo una comida típica y natural ustedes van a disfrutar de la mejor atención no les ofrecemos ningún punto adicional porque sabemos que nuestra comida es lo más importante el servicio es lo más importante con ustedes y estamos ofreciéndoles un producto de excelente calidad y que más que una comida típica que todos queremos comer señores un aplauso un aplauso para todos muy bien y Camilo que nos va a decir cuál fue la marca que más enamora bueno la verdad cliché no es muy difícil escoger para mí para mí desde el punto de vista de un inversor yo estaría barro tengamos tengamos esto vamos a cerrar todos estos este trabajo que se hizo estuvo muy bien me gustó muchísimo Armando Burger les voy a copiar la idea después les mando un billete me dejan los datos también me gustó por eso estuvieron todos acá pero quiero que se lleven una cosa para la casa el día que quieran hacer un emprendimiento hay que pensar fuera de la caja hay que pensar por fuera hay que siempre estar pendiente de tener de generar una buena experiencia pero pensando en lo que nosotros queremos vender hay que conocer al cliente para poder hacer ya más que todo más de eso es entender es entender al cliente ya ustedes saben porque el marketing se trata básicamente de eso yo no les voy a decir que 2 más 2 es 4 eso ya lo saben pero lo más importante de todo esto es que se haga con responsabilidad y con responsabilidad por su dinero y con responsabilidad porque en el caso de que sean ustedes no sean empresarios sino que vayan a operar un restaurante o hacer publicistas o marqueteros o mercadólogos o como le queramos decir el que le va a manejar la marca y el branding a un restaurante a un negocio gastronómico tiene que tener respeto por el dinero y por la inversión y los sueños de la persona que está invirtiendo no sé no más muchísimas gracias muchísimas gracias a que nos acompañen en un delicioso refrigerio que tenemos los materiales por favor la prevención por el patrocinio de Paro con los monitores que están afuera la gente de Paro que ganó muchas gracias 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 gracias